Decano, llegó un simulador al Instituto de Energía Eléctrica. No han explicado, pero todavía no llegamos a comprender qué es lo que significa, porque eso es de alta tecnología. Sí, yo creo que esto viene a reemplazar, por lo que entiendo, yo tampoco soy un experto en el tema, pero me comentaba el director que obviamente esto reemplaza un equipamiento muy importante, el tamaño y el procedimiento que tiene para trabajar. Y bueno, esto hace una consideración de una nueva tecnología que se tiene que aplicar y que se puede considerar con este simulador digital, que obviamente viene a reemplazar este otro equipo que ya tenían de antes, y bueno, obviamente la aplicación y la forma que tienen que calibrarlo seguramente van a tener que trabajar en esto. A eso venimos, a esta presentación, a ver cómo nos enteramos con más información de lo que puede realizar este equipamiento. Bueno, lo más importante de todo esto es que el Instituto de Energía Eléctrica sigue avanzando, sigue subiendo escalones y siendo el mejor instituto de investigación que tiene. Además, fortalece a todos sus científicos. Sí, yo creo que esto también es una forma que el Instituto ponga en valor todo lo que lleva adelante en estos 50 años de su vigencia y bueno, siempre progresando, siempre tratando de llegar a una situación donde la tecnología aplicada, todos los servicios y la investigación que llevan adelante es fundamental. Creo que todo lo que han demostrado hasta ahora es muy valorable y obviamente que estamos muy agradecidos y como una unidad principal de investigación de nuestra facultad, poder seguir adelante con estas tareas y bueno, darnos el prestigio que nos corresponde, tanto a la facultad como a la universidad. Bueno, lo más bonito de todo esto es la gran cantidad de ingenieros que han venido a ver el aparato. Claro, eso también, hay una invitación general, yo creo que eso hace lo cierto a la novedad de este equipamiento y bueno, yo creo que es eso, ver cómo va a funcionar y que realmente tenga un servicio que sea lo mejor para el desarrollo de nuestra provincia, el país y obviamente con todos los trabajos en el exterior que tiene esta institución. Bueno, muchas gracias, decano, y a seguir trabajando por los científicos de San Juan. Gracias, muy amable.